Buenos días chicas, ya llevo un ratito levantada, son las 10 menos cuarto y es que me he subido arriba aún antes hoy para poner el vídeo de la actualización del primer trimestre público de marazo claro y nada pues eso que ya está público, ya lo podéis ver por mis redes, o sea por el canal de Youtube y me voy a poner a desayunar que aquí, justo aquí, hay hambrecita, mira que picuda, está hoy ombliguito estaba aquí viendo a los chicos de Contigo el Quinto Pino, a Arru y a Javi que son un amor y la verdad es que de verdad, sus perritos me encantan, o sea son amor pero con Pepper es que tengo un amor especial porque me recuerda mucho a Tyrion pero en chica, ¿sabéis? es que es súper bonita con esos chalequitos que le ponen tan bonitos y ahora pobrecita tiene un embarazo psicológico porque ha tenido su primer celo y tiene las tetitas hinchadas, pobrecita bueno, seguro que se le pasa y se vuelve a poner igual de guapa y de bonita que ha sido siempre y bueno pues yo ahora, ups yo ahora lo que voy a hacer es que me voy a subir para arriba a continuar con los looks de maquillaje para las paletitas In Your Element y bueno, como ya tengo subido el vídeo pues hoy vamos un poco más con más tiempo así que a ver si hoy en vez de uno hago dos looks y también comienzo a hacer el tapetito de la mesa que tengo intención de hacerlo hoy pero claro, como esta tarde tengo yoga ya esta tarde no tendré tiempo así que a ver como como tengo hoy la la mañana porque claro, eso de hacer dos looks ya me parece demasiado lo mejor así que nada vamos a empezar a hacer cosas y a callar un poquito por cierto tenemos 13 grados y son las 10 y media de la mañana ¿qué habéis hecho Perunos? ¿habéis roto las service? mirad servilletas rotas por el suelo ¿vale? por cierto ya hemos puesto la la manta de la mesa pero la tengo que poner siempre cuando no echamos en la mesa hacia arriba porque estos niños son malos y se hacen pis son muy malos o sea todo el verano sin hacerse pis en la casa y tal y es poner la manta de la mesa y marcarla porque Romeo es malo ¿verdad? él tiene todavía sus huevines ahí puestos y hace ese tipo de cositas bueno chicas por hoy misión cumplida he grabado el look de maquillaje con esta paletita que es la que tocaba hoy para grabar y nada se ha salido así como un look muy dark muy oscuro y he utilizado uno de los labiales de esta de este elemento todo el es que no me sale hair hair ¿cómo se dice? ¿cari? earth earth y nada la verdad es que me ha gustado bastante porque ya empieza a llegar el frío como que estos looks pues como que molan ¿no? y mirad puesto ahí rojo verde así como muy otoñal y me ha gustado muchísimo el resultado así que vais a llevar vais a estar unos días subiéndome guapcita por el canal porque ahí hay un montón de veces o sea en los vlogs sobre todo salgo siempre ahí despeinada y super feo así que oye muy bien ¿no? ya mismo me voy a bajar porque cari ¿tú cuándo me has dicho que tienes que comer hoy? tengo reunión a las dos y media os ya vamos tarde bueno la una bueno vamos tarde bueno pues me voy corriendo para hacer el almuerzo bueno señoras el menú de hoy para el mediodía como anoche hice sopita con verduras pues esas verduras no las tiré y las guardé para hacer hoy una cremita y como tenía patatas y zanahorias esa ese caldito pues he encontrado en el libro una crema de verduras que tiene patatas puerros y zanahorias yo puerro no tenía entonces le he echado el nabo un poco de brócoli y demás en sustitución al puerro y os voy a dejar la recetita porque sé que os estoy dando muchas ideas últimamente con con la con la termomix y con las recetas y demás y que algunas las estáis adaptando a la cocina tradicional así que me mola muchísimo vuestro interés y vuestras habilidades para traducir las recetas de la termomix a la cocina tradicional así que eso es amor del bueno os voy a dejar la recetita y eso de primero voy a poner la crema de patatas y de segundo pues he puesto en la sartén unos filetitos de ternera que llevo ya un tiempo sin comer carne y este bebé necesita comer carnecita también así que qué mejor que unos filetitos de ternera mirad qué gordita la pancilla hoy no sé es que todos los días me veo más y más gordita supongo que esto me va a pasar durante estos nueve meses bueno y este es el resultado de la crema de patatas puerros y zanahorias veis aquí y esta es la recetita señoras prepárense para hacer captura de pantalla es un poquito lenta porque son 20 minutos luego otros 20 minutos pero sale muy buena ya huele muy bien la recetita la recetita la recetita la recetita bueno chicas pues ya hemos comido he recogido la mesa y todo y como hemos comido hoy pronto pues son las 3 y 5 así que me voy a subir para arriba a editar el blog que normalmente edito cuando ya nos duchamos y demás por la noche así hoy adelanto y a ver si cuando vuelva del yoga y vayamos a Mercadona que tenemos que ir hoy a Mercadona me puedo poner con el tapetito de la mesa así que a ver si me da tiempo porque lo he dicho tengo yoga estoy un pelín despistada y es que no me acuerdo muy bien de las cosas que os digo os dejo de decir así que espero que podáis perdonarme me ha gustado mucho el look de hoy como ha quedado bueno chicas ya voy en marcha y me he desmaquillado obviamente no voy a ir maquillada como una puerta al yoga y hoy me he abrigado bien para que a la vuelta no me dé frío como como el lunes me he puesto este jersey que por cierto este jersey se lo hizo mi madre a mi hermana y mi hermana lo usaba de vestido ¿vale? con unos leotardos se lo ponía en invierno de vestido y lo he heredado yo para meter la pancí y la verdad es que es súper esponjosa y súper súper agradable y yo me lo he puesto con las mallas de del yoga y voy súper calientita y súper bien llevo una camiseta de mangas cortas blanca debajo el jersey y esta chaquetilla que me la compré el año pasado que tiene estos bordados tan chulos y este año me va a venir muy bien porque es así como una chaqueta oversize como estáis viendo ya me voy ahogando y es un poco por el tema este de que ya os comenté en el vídeo del primer trimestre de embarazo que me ahogo muchísimo y nada pues que voy a aligerar el pase y si voy andando no puedo porque me ahogo si no hoy aunque voy bien de tiempo no voy a llegar tampoco así que nada a la vuelta vamos a casa y vamos a ver que hace Feme Cantera tenemos que ir a Mercadona pues data no me he peinado bueno chicas ya he llegado del yoga y he llegado con un hambre horroroso me he comido un yogur un kaki de esos que estaban ahí en el frutero unas cuantas almendras que me quedaban y sigo con hambre pero voy a parar para que eso llegue al estómago y se me vaya quitando un poco el hambre y hoy el yoga pues bien lo que pasa que había algunos ejercicios que no me salían porque es que no podía hacerlo no sé por qué o sea era como mi cuerpo no me lo permite y me ha dicho al final de la clase la profesora que era porque en el embarazo cuando se están pegando estirones en la pancia ya veis pues que sale una hormona o una enzima o no sé lo que era que se llama la relaxtina o algo así no me acuerdo el nombre que hace que el músculo esté relajado y que como que no esté tan fuerte para contraerse para que así los crecimientos de la barriguita y demás pues no nos duelan porque si esa enzima hormona o lo que sea no se produciera no se saliera nos dolería muchísimo el crecimiento porque imaginaros que los músculos pues se estiran muchísimo y todavía no pero cada vez más pues dolería muchísimo y eso hace que pues como que no nos duela entonces claro al estar el músculo como muy relajado pues no podía tirar de mi cuerpo en algunos ejercicios y me ha dicho que era por eso así que no va lo que sea ahí está creciendo mucho bueno hoy me he puesto este os voy a poner aquí ahí hoy me he puesto este jersey que ya os lo he dicho que es como un saquito de papas pero súper cómodo y esta es la pancita que no sé si la veréis uff sí que se ve más gorda ¿no? madre mía pues sí que es verdad va a ser verdad que me está creciendo tela uff y hambre lo que no os imagináis traigo uy madre mía sí que se nota eh me gusta grabarme porque así me veo yo la pancetilla madre mía ay ahí lo veis mejor ¿verdad? mirad como crece hola yo todavía es algo que no soy muy muy consciente ¿no? de cuando esto esté hiper grande o sea es como que no me lo puedo imaginar porque yo todavía esto es como bueno es como si me hubiese hartado de comer que yo cuando me harto de comer no sé me pone la barriga así pero no sé es como que todavía no la veo suficientemente gordita hola mira como se ve que fuerte madre mía me encanta descubrirme a mí misma con vosotras aquí y ahí como oh dios mío esta mañana no estaba así ahora está hiper gorda también es verdad que por la tarde ya se empieza a hinchar el vientre un poco más y por la mañana siempre está como un poco más desinflado así que va todos los días hasta que llega el momento que es que no se va a desinflar va a estar siempre gorda gorda bueno chicas hemos llegado de Mercadona y os voy a enseñar qué es la cuál es la compra que hemos hecho vale el pan de 5 semillas que ahora pues como que me gusta más a ese macantero le sigo gustando más el el integral de siempre el integral de siempre pero de pan de moldero pero a mí me gusta más ese huevos del tamaño L porque los XL son ya demasiado canónigos una vuelta adicta a los canónigos he visto este salteado de verduras que lleva ¿veis? lleva judía verde brócoli pimiento rojo champiñones cultivados y cebolla y así para cenar acompañado con algo me parece guay ¡ay! los salamames me encantan los salamames para cuando pedimos sushi eso para acompañarlo mola las judías redondas que me flipan ya sabéis con la receta que os enseñé en uno de los blogs de judías con crema con salsa de huevo que está buenísimo he comprado como ahora estamos tomando muchas sopitas y muchas cremitas he comprado pica tostes que he visto estos nuevos que tienen sabor a queso creía que era más de esto porque pone ideal para ensaladas pero bueno supongo que así estará bueno también ¿no? con cebolla blanca porque las marrones no son blancas ¿vale? es que cuando no hay blanca dulce pues hay que comprar o las marrones sí pero no me hagas lo marrón blanco a ver tú has venido conmigo a Mercadona la última vez que compramos te dije ¿ves cómo no hay? sí pero tú me dijiste es que son las únicas blancas que hay y a los marrones ¿vale? pero es que en ese momento no lo veo ah y al final has cogido sí ah pues mira el favorito de ese mecantero que le he dicho que es menos saludable pero bueno hay unos cócteles de frutos secos natural en Mercadona y he cogido este y otro más ahora os enseño este tiene nueces o no digo nueces, almendras y avellanas porque cuando me entra mucha hambre por la tarde pues pues como frutos secos esta pasta que está buenísima esta es la que hacemos los viernes con tomate y es pasta fresca está súper buena las tortillitas estas de arroz sin chocolate ni nada porque a lo mejor para merendar con una lonchita de pavo y un poquito de queso o algo pues me parece que es muy saludable o para alguna noche que no quiera vacionar tanto pues una buena opción mayonesa no me puedo comer otra marca la que nos mola es la ligereza a mi por la menos no sé si le pongo marca Mercadona pues le empiezo también zumo de tomate que es mi nueva afición en el embarazo que me la preparé Femme Cantona es súper buena calabaza ya pelada porque la otra cuesta un montón de pelarla para hacer cremitas que ya sabéis que la otra salió súper buena el vino que tomará Femme Cantero es este armónico que se lo descubrí yo sin haberlo probado y le gusta un montón dice que está bastante bueno está buenísimo está muy bueno y el indómito que es vino blanco pues no sé para cuando le apetezca ¿verdad? que también está está muy bueno este yo ya lo había probado antes del embarazo ¿verdad? sí sí se me gusta mucho ya se me vuelve a llorar sí he comprado garbanzos ya en remojo en el bote para hacer hummus que últimamente también me apetece mucho el hummus mirad el otro mix de frutos secos que es así como más natural o sea como más especial es mix natural y mirad tiene almendras mora blanca oh que bueno nuez anacardo pistacho y arándano azul mirad que chuli mola un montón siempre que llegamos de Mercadona yo siempre tengo ganas de comérmelo todo yo de cocinar yo con ganas de cocinar he comprado este caldo de verduras que quería comprarlo de Vicrem pero no lo había en Mercadona así que he comprado este porque hoy vamos a hacer para cenar una crema de espinacas y lleva de esto así que lo he comprado más cosas la leche en casa la tomamos desnatada como yo últimamente embutido así de jamón chorizo y eso no puedo tomar pues compro cantidades grandes de pavo tomatitos cherry que nunca faltan en casa se nos había acabado el orégano y el tomillo así que es reposición este es el té que siempre os enseño que tomamos al mediodía que lo preparamos en casa y ya os digo me gusta porque no lo he mirado nunca pero no sé cuánto azúcar tiene esto a ver pues no pone nada de azúcar así hidrato de carbono de los cuales azúcares por cada 500 mililitros 2 bueno esto que significa hidratos de carbono 2,5 gramos en medio litro 2,6 en medio litro 2,6 y de los cuales azúcares cero pues entonces no tiene azúcares claro sin azúcar claro por eso me mola a mí esto tanto pues nada sin azúcar pero pero ni está amargo ni sabe químico pero pone con edulcorantes hombre edulcorantes siempre le van a echar pero por menos no sabe químico no está muy bueno y nosotros que siempre le echamos un poquito más de agua de lo que requiere nos gusta más porque ay mira esto esto lo hemos visto hoy como novedad es agua de coco 100% natural y pues para cuando hagamos los zumitos y esas cosas pues esto como que va a molar mucho y para tomarlo solo también mirad que guay pero la agua de coco te lo puedes beber del tirón está buenísimo de hecho lo vamos a probar ahora vale venga a mocho mocho a mocho hombre un vasito que no un buchito está bueno me ha recordado galletitas no sé por qué a que se ve como galletitas de coco esto lo usan para repostería seguro no está dulzón no pone sin azúcares añadidos bajo en calorías oh que maravilla y así como en formato grande porque antes había pero eran chiquitillos me mola me mola bien bien Mercadona he estado trayendo un montón de cosas buenecitas ah y también lentejas porque ahora me ha dado por hacer hamburguesas de sin carne y entonces pues quiero hacer hamburguesas de lentejas que he visto alguna receta por ahí y por eso he comprado ya las lentejas cocidas tomate frito que ya no compro el de receta casera ese porque me resulta muy dulce y muy grasiento a pesar de a los pesares de me encanta pero bueno pero es que no lo puedo soportar vale la selección de pescados hemos cogido el salmón salvaje congelado que es el que más nos gusta porque me resulta menos graso que el que viene fresco en la pescadería así que por eso siempre compramos el congelado y dos rodajitas de emperador para ponerlo también en la varoma y salen buenísimos la salsa perrins para el zumo de tomate que me hace femenantero y el atún que ya os dije que estoy un poco viciadilla con el atún se lo echaría a todo ahora también tomo petit porque se me apetece por las noches y tomo petit y el femenantero me ha dicho que es muy bueno así que yo si él me lo dice yo lo tomo estos son los mismos y los de femenantero son de muesli estos de aquí justo estos que antes te darán como un poco ardor y ahora son los que mejor me sientan y ahora les sientan así que bien pues eso bien más cosas vale esto es lo que más me ha costado coger hoy la carne que hemos cogido ternera porque bueno dentro de lo que cabe es lo que mejor me viene a mi para la panzi y pues es ternera de cadera para ponerla a la plancha más cosas gambitas eh langostinos perdón que ese me cantero me va a hacer no sé cuándo cuando tú me digas mmm ¿cómo era? una wok una wok de tallarines con gambas tallarines al curry al curry con sabor a a cacahuete a cacahuete que verdad que estaba muy bueno sí señor y ya está ya está esta ha sido la compra de hoy ¿qué os parece? yo creo que hemos hecho una compra bastante saludable y buena estamos hablando que estaban ya todos los turrones todos los mantecados había un chavalito que estaba ahí en todos los huequecidos y el carro estaba metiendo un turrón y nosotros nada todavía no hemos empezado no porque eso es malo o sea eso tenerlo en la casa es peligro peligro de muerte por azúcar entonces pues todavía nada así que nada más ¿tú vas a correr? eh no yo voy a duchar ah pues entonces voy a recoger esto y nos duchamos juntos venga bueno chicas el menú de esta noche que ya estamos haciendo la cena es la crema de espinacas que ahora os voy a dejar como siempre la receta y me ha dado por las hamburguesas y estoy haciendo hamburguesas de pavo con curry que he buscado en el blog que ya os digo que consulto mucho de velocidad cuchara he puesto hamburguesas y sale en una que son hamburguesas de pollo con dátiles y curry yo los dátiles no se los he echado y le he echado cebollita en vez de dátiles y luego todo lo demás como pone en la receta y se están haciendo en la sartén y ahora pues se está haciendo la cremita en la Thermomix así que a tope le voy a dar la cámara a FM Cantero para que os enseñe las hamburguesitas ¿vale? y yo continúo con la crema que esta noche tengo un montón de hambre y quiero cenar cha 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 bueno y estas son las hamburguesas que vamos a cenar esta noche y me han encargado que les dé la vuelta que por cierto huele muy bien huele muy bien huele muy bien no recomiendo mucho yo uso en el tema de los tofu y las hamburguesas de soja y tal porque eso para el tema de la hormona y del tiroides no viene bien a ciertas edades no es conveniente abusar mucho de la leche de soja y todas esas cosas si vienen de Asia porque allí ellos desde pequeños lo toman todos con soja entonces les viene muy bien pero para nosotros la verdad es que no es conveniente no lo recomiendan y hemos estado viendo en Mercadona también las hamburguesas estas es verdad es verdad había hamburguesas si, si, si pero el chico se ha venido mucho a otro plano espere un momentito a ver ya está yo nunca había hecho un selfie con la cámara mira ahí está Bichito cocinando unas hamburguesas que vienen también de Mercadona que ya nada más para echarla en la sartén y tal pero era una cosa a ver una cosa como así y eso se veía que estaba ya liofilizado a ver que si va a comer sano come sano pero si lo han pasado industrialmente o sea si Bichito ya me regaña por coger el pan integral de Mercadona porque está muy industrializado ya esa hamburguesa eso era vamos era polvillo químico ahí compactado bueno os dejo que se me quema la hamburguesa y me regaña Bichito bueno y esta es la receta de las espinacas este es el aspecto que tiene la fotografía y esta es la recetita así que ya sabéis como siempre os dejo unos segunditos para que hagáis capturita de pues de la recetita bueno chicas vamos a cenar y este es el aspecto de la crema esta que ha salido de espinacas que así a simple vista me resulta así que la voy a probar con vosotras a ver que tal bueno y eso me cantero también la cara de ambos venga uno dos y tres está buena entonces está bien si me hubiera gustado solo a mi y ella no es como yo solo a comer todo porque no distingue si está asustado porque le encanta si está asustado pero Cari es que por ejemplo el arroz con leche que hice de chevia porque cometí el error de hacer arroz con leche en vez de con azúcar con chevia no Cari bueno pues estaba buenísimo que no estaba buenísimo que no estaba buenísimo porque no sé por qué me tomé yo seis tarros pues no lo sé porque tendrás ahí un gregly en la barriga pero que no estaba bueno estaba malo estaba buenísimo ahora qué bueno chicas pues nos vamos a dormir hoy ponemos una manta más en la cama porque empieza ya a hacer más fresqui se nota que han bajado las temperaturas ahora por ejemplo estamos a trece grados o sea ya se empieza a notar y solo son las diez y media así que nada doy por finalizado el vlog de hoy os mando un beso gigantesco y nos vemos mañana con un poco más y espero que mejor chao